Hay que rincón más chulo. Es que queremos dar la vuelta. Un restaurante. Vamos al embarcadero. Yo digo, tardaremos mucho en llegar. El autobús nos va a decir de todo. Con toda razón. El autobús está allí ya. Claro, si era la siguiente. El pueblo tiene que estar aburrido. Pues qué bonito, ¿no? ¿De qué te ha parecido este día? Muy pobre. Yo creo que me hacía la pena. Y el concierto vuestro me ha parecido brillante. Tranquilo, sutil. Feliz. Todo lo que el otro me ha gustado. Bueno, pues ya está. Me ha parecido muy bien. Por ejemplo, soy afectado, por tanto... No, hombre, pero también se puede hacer... Se tiene que poner en cuarentena. Se tiene que poner en cuarentena porque otros... Sería lo mismo que yo. Es evidente. Pero... Yo creo que a poco crítico que se sea... Crítico en el sentido de analista... Que haya disgustado. No, está claro que el opuesto es un nivel... Muy disfrutado. Oye, Juan no ha venido al final el puñetero. Y el caso es que me lo ha dicho, Y yo le digo, anda, no será verdad. Y no ha sucedido. Uy, claro. Ya lo he hecho ya de nuevo. Empuja, empuja. Empuja, Juan. Oye, pues qué chulada, de verdad. No sé por qué te lo has perdido. Mira, Felipe. Mira, Felipe. Me lo imagino, estará el hombre... Pero bueno, ¿esto qué? ¿Está por aquí? Es que ha puchado una roba. Eh...